Somos integrantes de la Comisión Fomento de la Escuela Número 50, Cristóbal Colón, que está ubicada en Barrio López. Y en esta ocasión nos acercamos al canal para pedir el apoyo de la población, ya que vamos a estar realizando un remate solidario en el mes de septiembre. Bien, así que están solicitando por parte de la población todo tipo de artículos para desarrollar este remate. Sí, claro, exactamente, estamos solicitando todo lo que las personas sientan que está más en su casa, que no lo vayan a utilizar, o que ya... Todo lo que tengan en desuso es bienvenido y tiene que estar en buen estado. Menos ropa, eso sí que ropa no. Bien, pero todo lo que sean muebles, que no estén utilizando, algún electrodoméstico, que lo lleven. Claro, algún electrodoméstico, muebles, vajillas, aberturas. Bien, hasta plantas. Sí, plantas también, artesanías, por supuesto, todo lo que quieran llevar va a ser bienvenido. Bien, ¿hasta qué día lo pueden llevar? Este, tenemos tiempo hasta septiembre, así que, bueno, tenemos tiempo para juntar. Y bueno, vamos, o sea, ya nos estamos moviendo porque sabemos que es algo que lleva tiempo. ¿Algún número de contacto o dónde pueden llevar los elementos? Los pueden dejar en la Escuela 50, que está ubicada en Francisco Romero y Manuel Lavalleja, en el Barrio López, o comunicarse a los números 098-104-727, que es el mío, o al de Caterin. 098-425-197, también que estamos atendiendo el pedido de los llamados y eso. Bien, Caterin, ¿es en septiembre entonces el remate que quieren desarrollar esta actividad? Sí, en septiembre. Es una ayuda que nos va a brindar los estudiantes del polo tecnológico, de rematador. Nos ofrecieron y nosotros, con todas las necesidades que tenemos en la escuela, las recibimos de manos abiertas. Y bueno, estamos muy contentos. Vamos a también estar nosotros recorriendo la ciudad, pidiendo a los vecinos, vamos a estar identificadas, todas las mamás y los papás que vamos a salir, nos vamos a identificar. Y vamos a estar solicitando toda la ayuda que pueda. Bien. Sabemos que el Barrio López tiene mucha identidad, es muy solidario, tiene mucho compromiso en la causa con las instituciones del medio. Seguramente ya pensamos que va a ser un éxito toda esta campaña. Ojalá sí, ojalá sí. Los vecinos son muy solidarios. Y no es necesario que los vecinos tengan hijos en la escuela tampoco, ¿verdad? Nos pueden avisar a nosotros, se pueden acercar a la escuela allí, también podemos ir a levantar. Hay papás que tenemos vehículos y eso, que no es necesario que ellos lleven o tengan que ocuparse de eso. Nosotros también podemos ir a levantar. También queremos aprovechar que vamos a estar con las mamás de comisión recorriendo los comercios de la ciudad de Tocuarembó, pidiendo ayuda, porque una de las cosas que necesitamos, que es más urgente, son dos televisores para los niños, para las tareas de los niños, que tienen uno y se complica y está un poco roto y eso. Y vamos a estar visitando los comercios, el que nos pueda donar alguna ayuda, lo que sea, también vamos a estar identificadas como madre de comisión. Bien. ¿Y están con algún otro tipo de beneficio, algún bono, algo que quieran también destacar aprovechando la oportunidad? Hoy sale la rifa, pero es a nivel de niños. Pero también le avisamos a los papás que va a ir una rifa bien económica de 20 pesitos, el que pueda también ayudar y aportar. También es todo para lo mismo, también porque la escuela necesita muchas cosas, tanto para el estudio como para también reparación edilicia, que no tenemos fondos. Entonces, si pueden ayudarnos, entre todos podemos. Bien. Y seguramente también invitar a los padres de la escuela que se sumen a la comisión de fomento para colaborar en todas las actividades. Sí, por supuesto. Los queremos invitar a los padres, que todo el que pueda, que se arrime, porque siempre estamos haciendo una cosa u otra. Por ejemplo, tenemos que, sea lo que sea, por ejemplo, pintar una reja, lo que sea, siempre necesitamos más de una mano y, bueno. Así que, bueno, es eso. Bien. El mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.